en este caso tengo unos transmisores inalámbricos que no son tan buenos obviamente a comparación de uno profesional de marca sennheiser de marca deity o electro sonic peor aún ya son carísimos pero estos funcionan muy bien de hecho funcionan muy bien estos los he utilizado en ya unos cuantos trabajos ya es de un amigo de un productor y que me lo alquila y yo lo utilizo en situaciones donde necesito que los transmisores sean sean muy 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 pequeños como pueden ver acá puedo poner un un encendedor para simplemente para que tenga una idea de qué tan pequeños son los transmisores son bastante pequeños es mucho más pequeño que un encendedor ya bueno en lo largo entonces pueden tener una buena idea de qué tamaño son ya de hecho esto los utilicé la última vez que los utilicé estos los oculte dentro de los cascos se ubican esos cascos de seguridad industrial de obreros de construcción y de ingenieros esos mismos cascos entonces entraba totalmente el transmisor más el cable lavalier ya el cable lavalier obviamente lo tenía escondido voy a tratar de mostrarles una foto más adelante ya otro rato en la materia de cómo utilizado estos cómica boom exil en un casco entonces lo que son súper pequeños son súper muy pequeños estos transmisores y los puedes ocultar en varios lados lo malo de estos es que no tienen muy buena respuesta digo muy buen rango eso es lo que les falta les falta un poquito más de rango estos operan en 2.4 gigahertz lo que es el wifi entonces mientras más grande sea la onda mejor atraviesa los obstáculos cambio estos funcionan 2.4 giga ser los que trabajan en mega hertz ya es mucho más bajo que giga hertz funcionan un poco mejor en cuanto a superar obstáculos y capaz de persona está dentro de un auto es más fácil estos es lo único malo que no me gustan de estos que no tienen muy buen rango tengo que estar súper cerca tiene que no tiene que ver ningún obstáculo entre entre los entre el transmisor y el receptor para que funcionen bien lo que sí me gusta mucho de estos es que suenan bien de hecho suenan muy muy bien estos micrófonos ya de hecho suenan mejor que este micrófono que en el que estoy hablando ahorita ya porque se está entrando directamente a la cámara no tiene buenos preamps la cámara obviamente todos los teléfonos todas las cámaras no tienen muy buen sonido muy buenos preamplificadores entonces hay que mejor si utilizamos una grabadora externa ya ok entonces iremos viendo que tienen estos estos micrófonos tiene unas antenas desplegables ya que se pueden armar estas antenas para mejorar el rango les dije que no tiene muy buen rango entonces para mejorar el rango les han puesto unas antenas que se pueden colapsar que se pueden abrir entonces funcionan bien después tiene un botón de encendido obviamente como cualquier aparato es manteniendo mantengo 123 listo y encendió entonces tengo un botón donde tiene un pequeño símbolo no este símbolo es el símbolo del low cat es un filtro que va a cortar los bajos como pueden ver está y la línea se va hacia abajo al final eso quiere decir que va a cortar bajos de los bajos para adelante no no va a afectar la señal entonces lo que va a hacer es cortar bajos habría que chequear el manual y ver en cuál en cuál en qué frecuencia va a atenuar los graves o sea acenderemos el receptor también otra cuestión muy lo voy a volcar porque invertió la pantalla como estaba trabajando en una depende depende la posición de cómo lo colocas el receptor este que sirve para los dos de hecho lo vamos a invertir ahorita ya lo invertiremos ya entonces vámonos a menú screen flip ya cambiar la pantalla on off ya yo creo que ahí está a esta vez ahora ya hemos invertido la pantalla para que esté de este lado ya mucho más fácil de explicarles ahora igual tiene dos antenas que se pueden colapsar para cada receptor perdón para cada transmisor ya salimos entonces ahorita está recibiendo señal hola 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 ya está recibiendo la señal de el canal a entonces es el lavalier a lo pondremos por acá y este es el b podemos encender el transmisor b igual listo ya está y manteniendo apagas y enciendes y sólo un clic cambia de color esto un color más púrpura medio rojo y azul quiere decir que el el low cut está activado esto me sirve para diálogos cuando tengo que grabar diálogos me sirve que esté con el low cut encendido así evito frecuencias graves es el low cut debe estar lo más común es que esté alrededor de 80 hertz alrededor de 100 120 hertz donde la voz humana tiene muy poca energía ya no existen frecuencias en los 100 hertz 150 depende la voz obviamente voces masculinas más graves más gruesas tienen 150 entonces de acuerdo a eso hay que cortar ya también en la grabadora al donde vaya a conectar este receptor también puede haber un low cut ya entonces depende qué equipo estás manejando ya que cámara igual entonces como ahorita pueden ver hola 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 estoy recibiendo los dos los dos transmisores ya el a y b veremos más de cerca que más tiene ya tiene una entrada de micrófono puedo ahorita estaba funcionando con esos micrófonos internos ya con ese micrófono interno que funciona no también no son tan de buena calidad esos micrófonos son muy pequeños pero funcionan digamos para para blogs para youtube para eso pueden servir después tiene un puerto infrarrojo para sincronizar cuando tenemos que sincronizar los aparatos voy a ponerlo ya los voy a poner frente a frente y entonces ahí está el puerto y hiere puerto hiere y voy a poner sincronizar y mediante infrarrojos se sincronizan automáticamente es bastante fácil obviamente al principio es un poco medio mareado los menús aunque no hay no hay mucho menú pero es cuestión de usarlo uno o dos veces y allá ya lo manejas bien entonces tiene el puerto infrarrojo tiene un conector usb c para hacer la respectiva carga estos no tiene compartimento de batería no hay por dónde meter una batería entonces la batería es interna interna que se carga vía usb c y un pequeño agujerito para colocar un alfiler para resetear la unidad si es que hay algún problema de recepción se puede resetear la unidad después esta parte de acá este clip ya que se utiliza para aprenderlo al al cinturón yo que sé a la prenda alguna ropa yo que sea una chamarra del del actor también estos son del tamaño exacto de un hot shoe de cámara donde se coloca el flash no ven generalmente las cámaras tienen una especie de ranuras ya encima de la cámara en especialmente en las de celer ya entonces esto puede entrar directamente en tu cámara bueno este este debería entrar a tu cámara no porque se está recibiendo las dos señales de estos dos esto se va con un actor esto se va con otro actor y voy a colocar esto directamente no necesitas ningún accesorio es lo bueno ya y lo conectas directamente a tu cámara ahora veremos que tiene este ya obviamente tiene botón de menú botón de encendido de apagado y dos botones para navegar los menús por este lado tenemos una salida de audífonos para monitorear lo que sea que esté entrando muy útil ya cuando tu cámara no tiene una una salida de audífonos de monitoreo entonces con este puedes monitorear pero no es bueno monitorear acá lo mejor sería monitorear en la cámara o en la grabadora al final de la cadena se monitorea porque qué pasa si el cable está mal este cable que va de aquí a la grabadora o de aquí a la cámara output salida de aquí va a ir a la grabadora pero qué pasa si este cable está mal no me voy a enterar si es que estoy escuchando por acá estoy escuchando antes de que salga estoy escuchando lo que llegan los transmisores gran problema pero obviamente es mejor a no tenerlo mejor tenerlo ahí sirve también para dar una salida extra capaz quieres hacerle escuchar al director o el camarógrafo quiere escuchar quiere monitorear algo es algo ya puerto y ere y salida trs mini cerramos sus antenitas este kit viene con un montón un montón de accesorios muy muy útiles como por ejemplo viene con todos los cables necesarios para hacer las conexiones ya tenemos un mini mini trs este sería mini trs ya a xlr de micrófono entonces esto es para conectar una grabadora o una cámara grande en esas cámaras de televisión en las cuales tienen entradas xlr profesionales entonces aquí tenemos un cable para conectar directamente a una grabadora tasca una grabadora zoom que tenga entradas xlr ya puede ser también una consola si es que estamos en un evento en vivo y eso están utilizando los los pastores yo que sé o los oradores de la de la del evento esto lo puede contar directamente una consola después tenemos un cable mini a mini ya pero este es mini trs pueden ver que es distinto este tiene ya este tiene tres con tres contactos 123 trs cambio este es trs ya esto como dice acá lo bueno es que está todo etiquetado para la gente medio lenta entonces por smartphone ya para teléfono inteligente ya para tu smartphone entonces esto sirve para conectar a un iphone para conectar a un android y tranqui lo malo es que sólo puedes conectar un canal es la macana al final vas tiene que sumar las dos señales y meterla una al teléfono a no ser que puedas jugar con conectores y ver la manera de que entre estéreo a tu teléfono de hecho los teléfonos graban estéreo pero yo no lo he podido solucionar entonces he optado por otra por otro por otra solución después viene con protectores anti viento ya viene con un pequeño peluche este peluche es para los micrófonos internos ya para los micrófonos que ya vienen dentro de los transmisores ya donde se coloca ya obviamente lo puedes colocar mejor sólo es para ejemplo y listo ya esto lo puedes pegar o lo puedes ocultar digamos en el tablero del auto en algún lugar oculto en la locación ya y capturar audio desde ahí obviamente mientras más cerca estemos al micrófono mejor va a sonar funcionan funcionan aunque yo lo yo lo utilizaría para otros micrófonos esto pero lo bueno es que demandan con esto ya es súper genial que venga con dos de esas protecciones para viento para tus microfonitos después viene con sus propios la valieres ya con sus propios micrófonos la valier podemos quitarle con mucho cuidado la protección anti viento muy ligera ya es sólo una esponja es una pequeña esponjita ya que una gomita para sujetarlo mejor no se salga mientras el actor camina corre no se salga esta esponjita y hace un buen trabajo en mantenerse ahí sujeta a la cápsula la construcción no es muy rígida no son los mejores la valieres que vas a encontrar en cuanto a durabilidad ya los conectores no se ve de muy buena calidad ya viene con un pequeño clip como todos los la valieres todos a ver si vienen con un pequeño clip para asegurarlo para ponerlo en como para televisión un pequeño una pequeña porción de velcro ya o de scratch como quieran decirle ya velcro para poder guardarlo y que se mantenga ordenado y no se enrede ya por ejemplo de acá ayer lo al irme de trabajar ya lo guarde como sea ya entonces obviamente obviamente al ir a trabajar ahí los los pongo bien ordenaditos no pero al final del día estoy recansado y estaba sin asistente entonces lo puse a la maleta y chao obviamente esto si quiero utilizarlo se me ha enredado un poco pero por suerte el cable tiene una textura a prueba de enredos ya realmente los cables planos o estos que tienen con un acabado mate no sé medio medio que se pega no son no sé cómo explicarlo bien es difícil de enredar ya otros cables son mucho más fáciles de enredar como por ejemplo de este de este la valier que estoy utilizando ahorita este la valieres que es un road que ahorita lo estoy utilizando no lo puedo mostrar porque está conectado a la cámara y está aquí cerca de mí de mi rostro pero como pueden ver el del el del cómica es mucho más grueso ya entonces por ese lado también lo más lo que más me gusta de estos la valieres vamos a mostrar el otro que está más está más presentable ya lo que más me gustan de estos cómica es el sonido suenan muy bien de hecho de hecho tiene muy buena cápsula ya funciona muy bien ya me gusta cómo suenan estos micrófonos y hacen un buen trabajo tienen buen sonido para que eso es lo rescatable no es muy robusto el sistema el sistema es probable que que falle un poco a la distancia si el personaje está con el transmisor en su espalda ya con en su cadera detrás de él ya por arriba de sus de sus nalgas ya en su cinturón detrás de él y está de frente a cámara obviamente el cuerpo del actor está obstruyendo la señal del transmisor ya y peor si está pegado a su a su cuerpo ya la 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 piel humana ya absorbe ya la radiofrecuencia hace que sea menos menos potente el transmisor ya funciona como un absorptor ya entonces va a absorber si es que la mi piel está en contacto directo con la antena digamos esto está en mi espalda y está haciendo contacto directo con mi espalda no va a servir también lo no no va a ser tan 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 confiable el rango de este transmisor lo mejor es ponerlo afuera ya delante de una polera o sea que haya separación ok después qué más yo creo que eso después con qué más viene viene entonces viene con todos los cables necesarios ya a este este cable más ya obviamente viene con un mini a mini cable súper común súper universal ya cable mini plug a mini plug 3 ya y acá dice obviamente para cámara y para grabadora para grabadora y para cámara camcorder y cámara vea entonces esto puede conectar directamente a mi cámara ya entonces de acá conectamos ya y esto se verá a la cámara o cualquier lado podemos invertirlo para aprovechar el pero déjenme ver cuando veo por el monitor no no la chunto bien ahora sí entonces esto puede conectar a la cámara mejor se utilizó el este conector tipo l 9 con un ángulo para conectar a la cámara para que no moleste tanto a la cámara ya entonces listo esto lo puedo montar ya listo a mi cámara y me vaya voy a enviar señal estos dos transmisores hola ya podemos ver que uno está activado el low cat y el otro no está activado el low cat vale eso chicos entonces no hay mucho que decir no son muy robustos estos pero hacen un buen trabajo hacen muy buen trabajo en cuanto a sonido tienen una calidad de sonido decente como para un spot publicitario como para televisión como para vídeos de youtube más que suficiente ya pero la confiabilidad estos no los usaría en una situación de rodaje para cine profesional ya para una película grande no los utilizaría no lo utilizaría no confiaría en ellos porque me pueden fallar y si falló el trabajo de todos los equipos de arte de producción de dirección de los actores de vestuario de de todos los departamentos que más o menos ya les explica un poco sería en vano entonces no puedo confiar en un sistema tan tan con los positivos no es tan consistente si o si tengo que estar cerca siempre tengo que estar acercándome 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 la cámara se cambia el lugar me tengo que acercar me tengo que acercar a los transmisores darme un poco girar un poco a ir siempre por la espalda de los actores lo más o depende hacia dónde están los transmisores no acercarme acercarme para obtener la mejor calidad posible obviamente tienen sus antenas plegables ya que se pueden desplegar pero esto es medio incómodo tenerlo en la cintura de un actor y los actores no están no están ahí para cuidar equipo los actores están ahí para actuar y para concentrarse entonces el actor algún rato se va a sentar y me la va a romper la antena ya si esto va a estar en su cinturón en algún lado y se tiene que sentar el actor se sienta se para o algún rato algún rato cuando se va a descansar el actor y se va a ir a sentar me lo puede romper esta antena entonces es lo que no me gusta de esto que la antena se ve un poco frágil ya y medio que capaz me lo pueden romper los actores y yo tuviera que pagarlo bueno producción tuviera que pagar eso eso chicos entonces poco a poco ya es el primer vídeo que estoy haciendo vamos a ir haciendo muchos más vídeos porque tengo yo también tengo parte de equipo incluso también tengo que mostrarles ciertas cosas tipos de cables tipos de micrófonos lavalier tipos de de interfaces tipos de baterías después otros sistemas inalámbricos más profesionales y que son parecidos también a esto de baja gama de media gama de gama alta que les pueden servir obviamente no digo que esto es malo tiene muy buen sonido tiene muy buen sonido pero esto sería bueno en una situación de entrevista donde sólo estás a cuatro metros máximo tres metros dos metros del talento o sea del del que está hablando del entrevistado entonces para una situación donde estás en un plano medio donde es un entrevistado funciona muy bien esto muy buen sonido y no hay muy no hay problema pero si es que el personaje se sube tiene que entrar un auto se baja del auto sube las escaleras ya y lo seguimos en un plano secuencia de ahí el actor pasa a través de mucha gente en la estación del metro yo que sé o la terminal de buses y hay mucha gente hay mucho congestionamiento de wifi no confío no confiaría entonces para trabajos fáciles está muy bien cuánto cuesta cuánto vale casero cuestan 250 dólares el kit entonces tienes ya dos micrófonos para dos personas y el receptor dual ya para los dos ok y lo bueno es que puedes sacar por un solo cable las dos señales ya entonces en un canal vas a tener el lavalier a y por el otro canal vas a tener la valier b de manera que en postproducción vas a tener dos pistas distintas ya uno un lavalier y la otra pista el otro lavalier de manera que va a ser mucho más puede ser mucho más limpia la mezcla lo vas a tener separado y eso es lo que queremos tener todas las pistas por separado por personajes por micrófono vamos a seguir viendo más transmisores inalámbricos más en este caso de 2.4 gigahertz la misma banda el mismo espectro que el wifi ya 2.4 gigahertz estos son los road son muy 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 pequeños transmisores bastante pequeñitos ya estos no están no son profesionales digamos estos road pero obviamente funcionan muy bien para ciertas cosas especialmente para entrevistas ya para videos tipo youtube más o menos para redes sociales funciona muy bien ya especialmente para eso para entrevistas funciona muy bien porque en entrevistas no estás muy lejos del talento o del actor entonces no hay tanto problema con el rango de estos transmisores ya no son muy no tienen mucho rango ya pero funcionan muy bien digamos a corta distancia funcionan muy bien también tienen un sonido decente ya obviamente no es profesional pero funcionan bastante bien ok entonces acá vemos los dos los dos roads ya entonces cuál es el transmisor cuál es el receptor ya este como pueden ver tiene una entrada de de micrófono ya podemos conectar un lavalier y también tiene un micrófono incorporado ahí pueden ver un pequeño micrófono ya es omnidireccional ya también tenemos un led para indicarnos la la batería ya y un estas cadenitas que nos indica si está conectado o no en el lado del transmisor es mucho más obvia la información no entonces tenemos la la señal indica como es tan chiquitito les voy a indicar con esto ya entonces ahí tenemos la señal que señal nos está llegando está con buena recepción ahorita uno al lado del otro después el nivel de ganancia se puede cambiar el nivel de ganancia aquí un botón que dice debe entonces podemos subir un poco la el nivel ya entonces tiene sólo tiene tres posiciones es bastante básico nada más botón encendido y apagado ya y eso y obviamente tiene unos clips un clip para pegar a la ropa de los actores en este caso este iría cámara igual este es compatible con el hot shoot de las cámaras entonces podemos conectar directamente a una cámara de slr porque es del mismo tamaño para que entre directamente ahí donde se coloca el flash o algunos leds o monitores podemos colocar uno de estos transmisores que son muy muy pequeños ya son pequeñísimos ya y funciona bastante bien pero yo no lo uso para para transmitir señal de un actor ya bueno en un documental en una película de ficción no sería muy muy confiables los utilizo para enviar audio a cámara en este parte en este trabajo en particular donde me encuentro estoy enviando audio a cámara entonces voy a cuál va a ir a cámara entonces este se va a quedar conmigo este por aquí voy a meter una señal de la salida de mi grabadora de la salida de la grabadora va a entrar acá lo bueno es que podemos enviar nivel de línea y nivel de micrófono entonces puedo enviar una señal por ahí de la salida de la grabadora todo lo que estoy grabando y lo va a transmitir a este esto lo colocamos en la cámara obviamente le voy a hablar antes con el operador de cámara con el director de fotografía y le voy a pedir por lo general a su segundo asistente o a él mismo dependiendo cómo está cómo estamos trabajando cómo está la jerarquía por lo general con el primer asistente de fotografía le voy a decir que me ayude a montar esto ya en alguna parte de la cámara lo bueno es que son transmisores muy pequeños no va a incomodar al director de fotografía ya en cuanto al peso entonces no pesa nada prácticamente son muy muy pequeños pueden ver la relación de mí o de un conector un conector mini plug es bastante pequeño el transmisor ok funciona bastante bien tiene una batería interna entonces lo vamos a cargar vía usb cargamos por vía usb se la duración de la batería unos cuatro horas más o menos y así le das full uso ok entonces funciona muy bien que va a venir este transmisor perdón este sistema la valier en este caso si el transmisor podemos conectar ya o bueno acoplar al micrófono un pequeño peluche vamos a adaptar un pequeño peluche para proteger el micrófono del viento ya entonces éste está diseñado para montarlo encima de los actores acabamos de aprovechar su estuche entonces supongamos que es una polera obviamente viene con un pequeño estuche entonces si tuviera que montarlo lo montaría encima del actor ya en su camisa en una chamarra y puede funcionar directamente obviamente son un poco grandes para estar colgando de la ropa los actores ya eso capaz sería un pequeño problema ya obviamente llama la atención es un poco grande pero está diseñado para usarlo así pero te dan la opción de conectar también un micrófono la valier es bastante útil eso entonces tienes dos opciones puedes usar el micrófono interno o puedes utilizar el la entrada mini plug ya o 3.5 milímetros trs viene también con un cable un cable mini plug ya de la misma marca road y éste lo utiliza en cámara y lo bueno es que tiene está es un cable retráctil que lo puedo conectar al transmisor digo al receptor y a la cámara a la entrada de la cámara por lo general una dslr o en este caso estoy mandando a una cómodo red entonces funcionan bastante bien sus transmisores para ciertas aplicaciones en una entrevista vídeos de youtube plataformas y demás sean pero después yo no confiaría mucho en estos sistemas si tengo que exigirles un poco de rango o calidad de audio o que no tenga latencia estos micrófonos tienen latencia bueno esos transmisores inalámbricos tienen un poco de latencia entonces de lo que yo hablo ya pasan unos creo que es 25 o 19 milisegundos obviamente en la en la en la página de road o en la en la en el manual cuando viene en su caja obviamente te va a decir cuánto tiene de latencia en algunas situaciones no es importante porque todo lo hacemos en post vamos a sincronizar en postproducción vamos a a alinear la pista de audio o la pista de vídeo con el con la claqueta y no hay problema entonces no hay tanto show de que tenga una latencia pero si es que es una una transmisión simultánea puede haber un pequeño problema pero tampoco es la gran cosa ya eso chicos después que más tiene una el transmisor el que le voy a poner a los actores ya es magnético entonces propone un imán ya y pegarlo por dentro para que si es que digamos no no hay un lugar donde se pueda es bastante duro si no hay un lugar donde pueda colocarlo puede utilizar un imán un imán y va a pegar a través de la ropa entonces ahí lo vamos a poner listo ahí está y entonces no se va a caer ya está sujetado con el imán al otro lado entonces es magnético funciona bastante bien pero obviamente yo no lo uso para transmitir la señal de los actores a mi grabadora no lo utilizo sólo para enviar audio a cámara de referencia es necesario que cámara tenga el mismo audio que vídeo en este caso muy importante en documental especialmente porque no podemos hacer claqueta no podemos decir corre sonido corre cámara y todo eso porque se demora mucho tiempo en documental es más grabar y grabar y grabar podríamos usar tiempo pero ya también estamos equipo más profesional pero puedo enviar audio con nuestros transmisores pequeños a cámara y listo no hay problemas mientras no me aleje mucho de cámara obviamente si me alejo bastante de cámara se pierde la señal y no no tenemos audio cámara va a ser un dolor de cabeza tratar de sincronizar bueno bueno yo no voy a editar eso chicos estos son road es una marca muy conocida en audiovisual por hacer lavaliers micrófonos shotgun transmisores inalámbricos especialmente en esa banda en esa banda del espectro en 2.4 gigahertz que es lo mismo que está en la misma banda que el wifi son bastante confiables este kit pero la cosa es el rango obviamente no son tan robustos digamos como un UHF profesional de 2 mil 3 mil dólares pero funcionan y funcionan muy bien tienen bastante tienen buen sonido obviamente depende del micrófono que conectes obviamente te lo van a pasar sin micrófono obviamente hay una versión donde viene otro parecido a este que es su transmisor ya está como unos 400 dólares este kit está en 500 dólares más o menos ya dependiendo donde compras ya entonces chicos encenderemos los transmisores vamos a encenderlo mantenemos y este también lo encendemos ok entonces vamos a esperar a que se conecten entonces tarda un poquito hasta que se reconozcan y en cualquier momento ahí está listo ya se conectaron obviamente tiene dos dos paneles lcd dos pequeñas pantallitas ya donde te indica obviamente la información vital de lo que está pasando en el transmisor ya y también el receptor ya entonces en primero veremos este ya entonces acá podemos ver el estatus de batería de ambos de RX sería el receptor TX sería el transmisor y también obviamente va a aparecer un pequeño un pequeño nivel acá que es bastante básico no es nada profesional digamos de BFS pero funciona para tener una buena idea de más o menos dos santos niveles ya y el canal en que le están operando se puede utilizar hasta 8 de estos sistemas al mismo tiempo de manera simultánea sin que interfieran uno con el otro ya son bastante confiables en un rango cercano funcionan muy bien tienen una tecnología de que va saltando de frecuencias entonces si es que ve que está por caer la señal se va a saltar automáticamente a otra frecuencia vecina para evitar que haya dropouts o caída de señal ya entonces ahí tenemos el receptor de un lado y acá tenemos el transmisor de otro lado ya entonces podemos ingresar al menú vamos a ver que cosas hay acá entonces podemos seleccionar la entrada xlr o mini plug podemos seleccionar phantom power es muy muy útil eso para micrófonos condensadores shotguns especialmente ya que es más dirigido para audiovisual este equipo después podemos subir y bajar la ganancia no es gran cosa vamos a ver de donde a donde tiene entonces podemos subir hasta 40 dB y desde cero entonces tiene una ganancia 40 dB que se puede cambiar entonces en escalones de 10 dB ya lo vamos a dejar donde estaba 20 dB y también tiene una salida de audífonos es muy útil esa salida de audífonos ya que está a un costado tiene una salida de audífonos y una alimentación vía usb ya de los el mismo que un celular android medio antiguo que se puede alimentar con eso ya después estos operan con baterías doble a este no lo voy a abrir porque si lo abro se va a apagar este si se puede abrir y ver el compartimiento de las baterías ambos operan con baterías doble a muy muy comunes acá también tenemos una pequeña un switch de tres posiciones para atenuar la señal entonces tenemos cero menos 10 y menos 20 dB y un botón de sincronizado salida de aquí obviamente voy a conectar a la cámara o a mi grabadora esto ahora lo estoy utilizando como un boom inalámbrico entonces a mi microfonista le entrego esto y él se va a conectar va a conectar sus audífonos y va a conectar el micrófono shotgun bueno a una caña estamos utilizando una caña que tiene cable una K-TEC y el cable viaja por dentro de la caña y se conecta a un conector XLR al micrófono shotgun condensador entonces es un sistema bastante robusto obviamente pero les recalco que en una corta distancia funciona muy bien entonces en otra situación que se usa este transmisor es en equipo ENG ya Electronic News Gathering que acá le decimos unidad móvil bueno acá en la televisión boliviana ya se puede conectar cualquier tipo de micrófono ya XLR mientras tenga entrada XLR profesional se puede conectar lo que quiera acá tengo un 58 ya traje por si acaso entonces tiene un sistema de anillo que va que va a asegurar el micrófono entonces conectamos y lo vamos a ajustar ok listo ya está entonces este micrófono voy a mover esto acá entonces tenemos un este micrófono ya estuviera enviando señal vamos a ver si es que está acá ya ya como pueden ver el el display de nivel no es la gran cosa pero es lo suficientemente ya como para tener una idea ya obviamente te va a indicar cuando esté clipeando cuando llegue a a 0db te va a indicar y te va a decir estamos clipeando ya hay que bajar el nivel ya siempre tratamos de bajar el nivel acá ya eso chicos entonces es un sistema bastante fiable ya funciona muy bien este road link ya este es el el news shooter ya el como que reportero algo así se podría traducir a español es el sistema reportero de road y funciona muy bien de hecho me gusta mucho este sistema ya lo bueno es que este han mejorado ya este sistema ha salido un poco después de que salga el el film kit que era dos parecidos a este ya pero obviamente uno era receptor y el otro era transmisor luego sacaron este y la construcción es muy diferente este es totalmente plástico ya es totalmente plástico pero funcionan bien aguanta un poco del rigor de rodaje aguanta pero este ya es una tiene una construcción mucho más rígida metálica ya solo algunas partes son de plástico ya y un plástico que tiene un acabado mate y una textura un poco medio medio como que pegajosa o antideslizante esa sería la palabra una una textura antideslizante para que sea más fácil el agarre ya pero obviamente esto lo voy a montar en una caña ya lo voy a montar en una caña o lo que hago es conectarlo a un cable y que vaya directo a la a la al shotgun ya viene con un pequeño estuche ya como esos estuches antiguos de celular ya y que puede ir totalmente eh protegerlo un poco más y con un clip de cinturón para eh que sea más fácil ¿no? conectar eh ponerlo esto se lo pone mi operador de boom mi microfonista se lo pone en el bolsillo y de ahí conecta sus audífonos de aquí sale el XLR ya y lo conectamos a un cable que va a la caña vamos a ver hoy de unos Sennheiser ya o dos transmisores estos son unos transmisores ya que operan en el rango de MHz ya UHF ya entonces estos Sennheiser ya vienen desde el rango de 518 hasta 558 MHz ya ahí te indica la frecuencia vienen varias frecuencias dentro del espectro de UHF el mismo modelo va a venir en varios rangos de la misma frecuencia ya bueno dentro del mismo espectro pero distintas frecuencias perdón ya en algunos eh lugares de Estados Unidos es prohibido utilizar ciertos de estos modelos ya porque eh allá en Estados Unidos son mucho más estrictos en cuanto a la emisión de radiofrecuencia no puedes emitir eh radiofrecuencia en el canal que te dé la gana en la frecuencia que te dé la gana porque es ilegal obviamente otras eh entidades gubernamentales eh servicios de emergencia van a utilizar también la eh esa frecuencia ya entonces es prohibido utilizarlo pero lo bueno es que algunos de esos modelos llegan baratos acá ya entonces este transmisor Sennheiser funciona muy pero muy bien ya es casi un estándar en producciones de mediana eh de mediano presupuesto ya eh televisión se usan bastante lo utilizan mucho para unidades móviles eh también la combinación de el un receptor ahorita les voy a mostrar cuál es el receptor ya entonces acá tenemos el transmisor y este es el receptor ya acá entra el micrófono o línea eso es lo ideal también de esos micrófonos que puede entrar también nivel de línea entonces puedo enviar una señal por ahí ya de una consola de un celular de una computadora ya puede ser nivel de línea también no hay problema ya y obviamente viene con un botón de mute ya esto va a ir al actor ya o al presentador yo que sé y también puede mutear su canal ya una entrada de línea o micrófono lavalier ya y también va a tener una rosca ya obviamente esa rosca es muy importante porque eh no va a permitir que el cable se desconecte muy fácilmente ya como pueden ver opera con dos baterías doble A ya y tiene unos menos vamos a encenderlo ambos ya encendemos el transmisor y el receptor ya obviamente son distintas baterías ya lo ideal es utilizar baterías recargables ya duran mucho más que incluso las alcalinas eh promedio te da puedes trabajar unos dos unas dos jornadas yo creo que te alcanza para trabajar las baterías de este eh transmisor ya son muy muy efectivas en cuanto a utilizar la eh la energía suministrada por estas dos baterías doble A ya funciona muy bien lastimosamente este modelo que me ha tocado eh trabajar ya en un documental ya no se puede apreciar bien la pantalla porque le han puesto un sticker para bueno un pequeño adhesivo para proteger la pantalla ya pero por ahí se puede leer ya entonces ahí podemos ver que la que la ahí está capaz ahí está mejor ya podemos ver que la frecuencia ahorita está en 530 mil 100 megahertz ya eso lo podemos cambiar ya obviamente podemos escanear tiene una función de escanear no lo voy a hacer porque ya está escaneado ya y es muy probable que tenga que ir a grabar de aquí a unos 20 minutos ya entonces en los tiempos que tengo libre y aprovechando que tengo equipo ya porque estoy trabajando en algunos documentales y en audiovisual puedo eh grabar estos videos ya para mostrarles equipo que capaz no podamos o no tengamos el chance ya sea porque no tenemos el equipo en la escuela o porque por la pandemia no podemos vernos y utilizar este equipo pero bueno vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que puedan conocer estos equipos ya este San Hazel tiene un precio alrededor de unos 700 800 dólares dependiendo donde lo compras entonces vamos a buscar por ahí menú vámonos a set y si navegamos en el menú ya van a ver que tiene ya se pueden sincronizar ya acá tienen unos puertos infrarrojos ya que se pueden sincronizar ya si lo ponemos sync va a esperar la sincronización abro el otro transmisor y hago coincidir las dos los dos puertos IR ya infrarrojos ya vamos a ver si es que funciona si es que lo puedo hacer correctamente ahí está han sincronizado ya entonces mediante infrarrojos se van a sincronizar ponemos acá aceptamos bueno nos salimos y listo lo veremos está en 530 100 530 100 entonces están sincronizados viene con un clip para el cinturón este clip es reversible porque esto va a ir al actor cual sería este de acá entonces este va a ir al actor y obviamente lo podemos poner en el cinturón pero a veces el actor que pasa si se apoya hacia atrás lo ponemos en la parte trasera de la cadera y el actor se va a empezar a apoyar o la la antena se va a notar porque obviamente se va va a estar debajo de una polera muy delgada capaz y esta antena se va a notar o hay mucha posibilidad de que se pueda dañar la antena cuando está en la posición hacia arriba podemos invertirlo entonces lo bueno de estos clips con un poquito de maña y un poquito de fuerza se lo puede invertir de manera que queden hacia abajo son pequeñas cositas pero que ayudan un montón entonces esto lo podemos ahora lo colocamos y la antena va a quedar hacia abajo entonces dependiendo de cómo estamos ocultando este transmisor casi siempre van a ir ocultos a no ser que sea una situación de televisión donde no importa también estos Sennheiser vienen con un módulo de plástico que se coloca aquí atrás y que viene con una montura para cámara un hot shoe que se puede deslizar y lo puedes poner encima de una cámara de celere después ¿qué más les puedo decir? después es muy muy confiable es un poquito más confiable que el otro sistema que les mostré es el que trabaja en 2.4 gigahertz pero estos funcionan muy muy bien lo bueno es que vienen con un lavalier obviamente vienen con un micrófono lavalier pero ese micrófono lavalier no es tan bueno funciona funciona tiene un sonido decente pero se le puede mejorar entonces le puedes comprar otros lavaliers a este sistema y colocar un lavalier de mejor calidad como un Sanken o como un Countryman un lavalier mucho más mucho más pequeño la cápsula es muy grande de estos a ver déjame ver si tengo alguna cápsula por ahí aquí está justo tengo una cápsula bueno el equipo no es mío entonces como pueden ver tiene stickers pegados por ahí y acá tenemos la cápsula la cápsula es relativamente grande como siempre todos los lavaliers vienen con estos clips ya lo podemos quitar y tenemos a la cápsula la cápsula es bastante grande como pueden ver es bastante grande la cápsula entonces no está planeado como para hacer un micrófono que se esconde en la ropa pero se puede depende mucho del vestuario y acá tenemos el conector Sennheiser 3.5 milímetros mini plug como conocemos y que viene con el locking ring con este anillo que sirve para engancharlo de manera que cuando conectamos el lavalier queda totalmente seguro no se va a salir a ningún lado de hecho alguna vez me ha salvado la vida creo que más de una vez el actor estaba perdón el actor estaba en un lugar muy alto y estaba el transmisor se le salió del bolsillo bueno estaba encima de él porque el actor estaba haciendo como que era un técnico de reparación todo eso entonces en vez de tratar de ocultarlo el transmisor se lo pusimos ahí porque su vestuario tenía varias herramientas varios transmisores radios y demás porque era un técnico de torres entonces estaba subiendo la torre y se le cae el transmisor pero más bien esto no ha permitido que se caiga hasta abajo los 20 metros que estaba arriba en la torre del actor entonces esto puede salvar vidas y además salvarte la producción de manera que no se va a cortar la señal también vienen con un cable que va a salir de mini acá tenemos la salida podemos salir y entrar a una grabadora o a una cámara o también una consola puede ser una consola lo bueno de uy como cambia la luz aquí entonces lo bueno de estos transmisores es el tamaño son bastante compactos son muy 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 compactos pero también uy que fuerte se me ha cambiado mucho la luz entonces aparte de ser muy compactos ya la construcción es casi totalmente metálica solo esta tapita de acá que sirve para abrir el compartimento que aloja dos baterías AA es de plástico después en su totalidad todo el el transmisor y receptor ya son de metal ya eso es lo bueno es lo genial de estos transmisores ya obviamente son Sennheiser ya hechos en Estados Unidos y diseñados en Alemania entonces es una construcción bastante robusta el sonido también es bastante bueno es muy bueno el sonido ya que pueden ofrecer los transmisores lo bueno es que tampoco no tienen latencia generalmente cuando utilizas un sistema inalámbrico ya especialmente los 2.4 GHz digitales ya va a haber una pequeña latencia ya pero eso no es tan importante porque vamos a hacer la sincronización en post ya entonces no hay tanto lío de eso ya pero digamos estamos en una transmisión en vivo pero igual es casi inapreciable debe ser unos 19 milisegundos de estos no estos son en tiempo real no hay nada de latencia porque la la transmisión es análoga cambia los otros los más modernos operan en el wifi entonces hay una lo van a convertir lo van a digitalizar lo van a transmitir lo van a volver a pasar por un conversor digital análogo en este caso y de ahí va a llegar recién a la consola a la grabadora o a la a la a la cámara entonces ahí va a haber una pequeña latencia pero es pequeñísima ya por lo general te va a decir el fabricante en este caso no este va a transmitir de manera simultánea ya de manera inmediata de manera que no hay latencia gran problema en post no es ya entonces a ver veremos que más podemos encontrar en el menú déjenme moverlo para que se vea ya entonces obviamente tenemos una manera de seteo rápido de manera que puede escanear ya vamos a escanear una nueva lista ya entonces como pueden ver como pueden ver va a ir pasando una agujita que va a ir escaneando todas las frecuencias que hay desde 516 megahertz hasta 558 megahertz y dependiendo de donde nos encontremos va a encontrar va a buscar la frecuencia bueno varias frecuencias varios bancos de frecuencia que estén libres ya obviamente yo voy a tener que hacerlo de nuevo una vez que vuelva a trabajar voy a tener que ir allá y hacer de nuevo el escaneo allá ya entonces cada vez que voy a un lugar voy a escanear voy a hacer el escaneo para que funcione mejor alguna vez me han fallado ya cuando recién los está empezando a utilizar y obviamente uno no conoce en su totalidad las funciones que tiene cada sistema fallaban fallaban puede llegar a fallar pero lo más aconsejable es llegar al lugar y escanear el lugar ya entonces todas las frecuencias que pueden haber las frecuencias sin interferencias se pueden eliminar simplemente lo he cancelado voy a sacar la batería para que deje de escanear mucho tarde obviamente entonces hay que hacerlo con tiempo eso ya entonces como pueden ver ha vuelto a la misma frecuencia no le he dejado terminar el escaneo ya después el squelch es como una especie de va a permitir que la frecuencia digamos oscile un poquito para que sea más más estable ya entonces no va a estar tanto puntual en esa frecuencia sino medio que va a oscilar un poquito para que se permita un poquito más de estabilidad de la señal ya pero eso ese pequeño proceso va a hacer que se pierda un poquito de calidad de audio y que pueda sonar medio raro como una especie de faseo no va a sonar muy bien entonces generalmente trate de ponerlo en bajo ya en bajo porque no me conviene ponerlo en alto en alto si va a funcionar capaz más estable pero no gracias ya como pueden ver también tiene un pequeño botoncito ahí adentro ya para resetear ya botón de encendida se ha apagado y el botón de menú y los botones para navegar ya eso chicos no sé qué más puedo decirles de este transmisor que más hay acá hay como si está alrededor de 800 dólares hay algunas tiendas en La Paz que tienen este transmisor incluso hay una tienda en La Paz que tiene es como que una importadora oficial pero obviamente como es importadora oficial y los trae tal cual los trae desde la por aduana y todo eso son bastante caritos están como 800 y dólares más o menos entonces como pueden ver no es barato pero tampoco es muy caro hay transmisores mucho más caros esta es la línea W100G3 esta es la penúltima que salió la última es la G4 pero estos son bastante buenos de hecho me gusta mucho estos bueno especialmente estos están un poquito ya un poquito viejitos un poquito usados como pueden ver que hay un poquito de daño estético no mucho pero como pueden ver aguanta muy bien estos son de un amigo los utiliza mucho para documental y en documental pucha es es un poco más fregada la cosa porque estás obviamente a la merced de los elementos de la tierra de salpicaduras de yo que sé de la humedad del frío extremo entonces requerimos especialmente un documental los que los equipos sean bastante durables ya entonces muy recomendable ya después la antena ya acá pueden ver que tiene una antena flexible que se puede mejorar se puede mejorar obviamente hay una manera de hackearlo eso se le puede conectar un conector SMA SMA para que puedas poner antenas mucho más grandes ya o un distribuidor de sistema RF y lo que sea ya entonces se puede poner antenas mucho más potentes pero obviamente hay que tener un pequeño conocimiento de electrónica y de cómo soldar y cómo desarmar este equipo para poder cambiar la antena obviamente también se puede cambiar la antena si es que quieres poner una igual ya si es que se ha dañado es bastante común que se dañe la antena muy 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 común que se dañe la antena ya es lo primero que se daña en estos transmisores es lo más sensible que tiene ya porque es una gomita es un es un prácticamente un alambre ya recubierto con un poco de plástico lo que se puede hacer para mejorar esto o para darle un poquito más de durabilidad a este transmisor es colocar cinta termocontractil ya esa cinta termocontractora ya lo que hace es un tubito que lo calientas y se empieza a ajustar ya se empieza a achicar y va a proteger un poco el plástico eso chicos entonces después de estar haciendo otros videos de más equipos nos estamos viendo ya nos vemos chao 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 Gracias por ver el video